Claudia y Mateo están próximos a terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima y junto con Alejandra conoceremos su experiencia. Claudia se encuentra en sus últimos ciclos y está buscando introducirse en el mercado laboral. Ella siempre ha tenido inquietud por entender los procesos de una organización y mejorarlos utilizando la tecnología de la información. Siente que podrá ayudar a las organizaciones a ser más competitivas y puede desempeñar roles de analista en temas de inteligencia de negocios, auditoría, riesgos, proyectos de sistemas de información, hasta una gerencia o dirección de sistemas. Mateo está en el cuarto ciclo de la carrera y quiere sacar el diploma de Especialidad en Ingeniería de Software ya que está enfocado en desarrollar y mantener sistemas de software que funcionen de manera confiable y eficiente y que satisfagan con seguridad todos los requerimientos de los clientes. Él podrá ser especialista de software de aplicaciones web o móviles hasta llegar a ser un arquitecto de software u ocupar cargos gerenciales y directivos. Alejandra es egresada de la carrera y cuando estudiaba en la ULIMA sacó el diploma de Especialidad en Tecnologías de la Información. Actualmente se encuentra laborando como especialista de Tecnologías de la Información en una empresa líder en el mundo. Le fue muy fácil conseguir prácticas pre-profesionales en esta empresa y apenas culminó la carrera fue contratada. Esto gracias a su esfuerzo y a la excelente formación profesional e integral que ha recibido. Además, Alejandra y un grupo de egresados de la carrera están desarrollando una startup tecnológica para ofrecer alternativas de movilización a los ciudadanos frente al tráfico intenso de la ciudad. Así como ellos, tú también estarás preparado para desempeñarte en cualquiera de estas ramas de la carrera de Ingeniería de Sistemas y sus áreas laborales gracias a la formación integral de la ULIMA.